Éramos tortitas, vos. Si a mí me querían clavar a Uma, ¿era? Uma. Uma es mi amiga. Ya no es más que mí, así que no en alombren. Ya no es más que mí, así que no en alombren. Habíamos hecho un plan, ¿entendés? Uma era. La que era media... ¡Media qué! ¡Media Shrek Kik! ¡Media Shrek Kik! ¡Media Shrek Kik! Media, tipo, a mía tuya. Era media soleta, media soleta. Sí, sí, ¿viste? Por eso no me gustó. Media turra. Saca novios. Sí, me da la cabeza. Güey, pero te tiene que cagar tu novio. ¿Te hace algún novio? ¿Viste que me dio el canal? ¿Y que es tu novio? Pasó bien, pasó bien. Es hijo de puta. O intentó. No, no, lo logró. ¡Ah, pero es un hijo de puta! O sea, tu novio te cagó con Uma. ¡Paren, paren, chicos! Es muy duro esta declaración, ¿eh? Son fuertes. No, no me cagó. Pero que era ciego, no entiendo. No, no entiendo. No entiendo.